Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Breakdown y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno, perdón bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Breakdown uno de los Stunticons que hace referencia a su versión de generación 1 de la línea Legacy y bueno, y acá podemos ver a una persona explicando cómo es el empaque, la caja de este personaje y bueno, y acá podemos verlo tanto en su modo robot como en su modo vehículo, como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo, el cual es un coche deportivo precisamente inspirado en el Lamborghini Countach en el que se transformaba en G1 bueno, y acá podemos verlo, acá podemos ver a una persona explicando precisamente a este Breakdown y bueno, y acá podemos verlo tanto en su modo robot como en su modo alterno visto desde atrás y bueno, y acá podemos verlo en modo robot haciendo una pose batalla bueno, y acá podemos ver a la persona de Hasbro explicando la parte posterior del empaque de la caja a esta figura y bueno, y acá podemos verlo con una de sus armas, en esta ocasión una espada bueno, y acá podemos ver a esta persona explicando cómo es tanto su modo robot como su modo vehículo y bueno, y acá podemos verlo en su modo robot visto en primer plano bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo precisamente bueno, y acá también en su modo vehículo en esta ocasión en fondo blanco bueno, y acá podemos verlo en su modo robot en fondo blanco y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao bueno, y acá podemos verlo en no